Los primeros cuerpos de las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines han sido llevados a Países Bajos desde Ucrania. Un total de 40 ataúdes de madera fueron cargados en dos aviones militares en una ceremonia en el aeropuerto de la ciudad de Harcourt. Se espera que los aviones aterricen en Eindhoven, en el sur de Países Bajos. Está previsto que los miembros de la familia real neerlandesa y el primer ministro, Mark Rut, reciban el avión. El gobierno de Países Bajos dijo que se llevará a cabo un minuto de silencio y que los cuerpos serán trasladados a un cuartel en la ciudad de Hilbersum para ser identificados. Países Bajos ha asumido la responsabilidad primaria de identificar a las víctimas del vuelo MH17, ya que casi dos tercios de las 298 víctimas eran ciudadanos neerlandeses. El primer ministro, Mark Rut, dijo que podrían pasar semanas o incluso meses antes de que el proceso de identificación sea completado.